Después de analizar la mejor manera de cazar al ciervo común, toca analizar otro animal bastante común y muy cazado sobre todo en la comunidad inglesa. Estoy hablando del ciervo de cola blanca, uno de los pocos animales del juego con categoría Great One. Este animal le podemos encontrar a 5 reservas distintas, pero hoy nos centraremos en buscar ciervos de cola blanca en una de las reservas que viene de base con el juego. Esta es Leighton Lake. Así que si quieres saber cómo cazar un montón de estos animales en este mapa y saber dónde encontrarlo y cuáles son las mejores armas para ello, quédate hasta el final del vídeo. En primer lugar, tenemos que hablar de algo bastante obvio, y es de dónde aparece este animal. Pues este animal aparece por estas zonas que os estaré dejando en pantalla a continuación. Estas zonas, como el propio nombre de la reserva indica, son zonas de lagos, de pantanos y ríos con una vegetación muy densa en algunas zonas. Por lo que hay que tener esto en cuenta a la hora de ir a cazar a estos sitios. Por ello, los cazaremos siempre a distancia mediana y lejana, entre 130 y unos 350 metros. Por lo que rifles como el Magnum 7mm, que es un rifle que viene de base del juego, también el 270, que también viene de base del juego. Y cualquier rifle de categoría de clase 4 a 8 no servirá para darle caza a este animal. Si tenéis alguna duda con qué rifle de clase 4 a 8 podéis usar, tenéis aquí un videíto en el cual os enseño cuáles son los mejores rifles de esta categoría. Este animal suele salir generalmente en manadas donde nos podemos encontrar de 1 a 5 machos. Por lo que haremos lo mismo que con el ciervo común. Por cada hábitat que nos encontremos, cazaremos, como mucho, 2 machos. Para evitar que ese mismo hábitat se pierda y no podamos volver a cazar más animales en ese lugar. Os recomiendo que mientras vayáis cazando os fijéis donde hay unos hábitats en los que encontréis una gran cantidad de ciervos para que en esos lugares coloquéis vuestras tiendas de campaña para que se os haga más amena la búsqueda. Y bueno, con esto ya estaría. Simplemente os queda jugar mucho y cazar y tener suerte hasta que os salte algún diamante, pelaje especial o, con mucha suerte, el Greyhwan. Dice todo esto, espero que este vídeo os sirva de ayuda y si es así, no os queréis perder más aquellas futuras como esta y otros tipos de vídeos. Suscribiros si no lo estáis y si ya le dais a like a este vídeo sería la hostia. Y así ya me queda claro que os gustan y os sirven este tipo de vídeos. Así que, bueno, sin nada más que decir, os dejo con un pequeño montaje a algunos círculos de color blanca cabatidos y nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!